el triángulo más mágico de las matemáticas, el triángulo de Tartaglia. Empezamos con una fila de ceros. En la fila de debajo escribimos la suma de los números que hay justo encima y obviamente nos vuelve a salir una fila de ceros. Pero si por alguna suerte de milagro tuviéramos un 1, empezarían a pasar cosas maravillosas. Si miramos las diagonales tenemos primero una diagonal de ceros, el elemento neutro de la suma. La siguiente diagonal son unos, el elemento neutro de la multiplicación. En la siguiente diagonal tenemos los números naturales, aquellos que dan origen a todos los demás. En la siguiente tenemos la serie infinita de números triangulares. Pero lo bueno viene ahora. Si marcamos los números pares nos aparecen triángulos invertidos. Con los divisibles entre 3 también salen nuevos triángulos invertidos. Y con cualquier otro de los infinitos números que existen siempre aparecen nuevos triángulos invertidos. Pero lo mejor son las filas horizontales. Y es que cada fila corresponde con su desarrollo del binomio de Newton. Ahora ya sabes cuál es. Gracias.